Y este es el programa del esperado Festival Internacional Cervantino que inicia el próximo 13 de octubre en Guanajuato. El Festival Internacional Cervantino ya tiene lista la programación para los jóvenes. Pues esperamos que los jóvenes con esta programación que hemos diseñado especialmente para ellos, se sientan bien atendidos en cuanto a música, teatro, danza. Este año se incluirá el género de la música electrónica en el programa, con influencias de Tecno, Ambient, Acid House, Heartstyle, House y Dream. Uno de los representantes de Alemania será The Feel o Axel Wilner. Además, se contará con la participación de diferentes artistas latinos de países invitados como Argentina y Chile, entre los que estarán los Bunkers. Creo que la idea es un poco mostrar también en cierta medida que hay criterios comunes a nivel estético, principalmente en diferentes agrupaciones o en diferentes músicos en países que somos, digamos, hermanos. Entre otras cosas, se realizarán dos concursos, uno de creación de música electrónica y otro de fotografía a través de teléfono celular. Los ganadores podrán asistir al Festival Internacional de Edimburgo. Para TBCN, Gaby Albavera.